Música Las ideas y propuestas recogidas en las mesas municipales de víctimas fueron llevadas al recinto de la Asamblea de Antioquia. Allí, los diputados recibieron un informe y hablaron sobre el interés de tener una política pública que los visibilice. Que se resarzan los derechos de las víctimas para que así podamos decir hay una paz justa para las víctimas de conflicto armado en Colombia. Para nosotros es importante que el tema de víctimas sea inmerso dentro de estos planes de desarrollo y poder realizar un trabajo de gozo efectivo de derechos para nuestras víctimas de todo el departamento de Antioquia. Las víctimas pidieron mayores garantías en el acceso a la educación superior y en el cumplimiento de las rutas de indemnización y reparación. Fundamental para sensibilizar a los diputados. Yo sé que ya muchos se han metido en el tema. Pero creo que un apoyo de carácter político y de incidencia va a ser fundamental. La política pública sobre el punto de víctimas en Antioquia se articulará a la nueva gerencia para la paz y el posconflicto. Nosotros tenemos que ir más allá. Hoy en el plan de desarrollo es parte fundamental, sobre todo en algunas líneas estratégicas en el tema de la paz, donde nosotros venimos, pues lógicamente, aportando mucho desde la Asamblea Departamental a ese proceso. Antioquia es el departamento del país con el mayor número de víctimas registradas. Cerca de un millón de personas han sufrido el conflicto armado en esta región.